A ver, si podés quedate, estamos un poquito pasados de tiempo, porque lo que vas a ver ahora, por lo menos nosotros creemos que es importante. Hay una discusión muy fuerte, o por lo menos en los slogans del relato kirchnerista, aparece muy fuerte como que el gobierno es la antípoda de las corporaciones. Esto en algunos casos podría interpretarse que es así, o por lo menos en el discurso se puede adjudicar en algunos conflictos con algunas empresas, por ejemplo con el grupo Clarín. También se utiliza para la justicia, sin embargo hay un enorme arco de corporaciones y corporaciones poderosas y multinacionales que tienen una excelente relación con el gobierno. Es conocido el caso de la Corporación Minera Internacional, encabezada por la Barrigol. Es conocido en los últimos días la alianza con Chevron, una petrolera norteamericana que ha sido condenada, nada menos que en Ecuador, por hechos gravísimos de contaminación ambiental. Y lo que vas a ver ahora es otro caso que ya empieza a mostrar casi un modo superante y general, que es el caso Walmart. La relación personal, directa, los elogios públicos del gobierno con una de las principales empresas, quizá la principal empleadora de mercado minorista del mundo, de origen, insisto, norteamericano, es muy ostensible. Lo que vamos a ver ahora es el acto en el que la Presidenta de la Nación y el Secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, festejan la sucursal número 100 de Walmart en el país. Y después quedate porque hay un informe muy bueno sobre el tema. Ahí va, quinceanismo y corporaciones, el caso Walmart. No hace falta que diga que Walmart es una de las empresas más grandes del mundo, tal vez en tiendas, en stores, como dicen los ingleses, porque hay algunos que les gusta... No, 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 sí queda lindo, ché, de vez en cuando. Bueno, es una de las más importantes del mundo y está inaugurando una super, super... Queremos escuchar detalles, así que con la palabra suya, Secretario, y la del titular de Walmart en la Argentina, queremos saber qué estamos inaugurando exactamente hoy en Pilar. Adelante. Lo más importante, Presidenta, que estuvimos revisando los precios y los precios están bien. Usted sabe... La verdad que estamos muy orgullosos de haber abierto nuestra tienda número 100 en la Argentina y que sea esta tienda fantástica en el partido de Pilar, donde hoy están comenzando 175 nuevos asociados, como le decimos nosotros a nuestros empleados, que pasan a ser parte de nuestra familia de 12.600 personas trabajando en Walmart Argentina, todos argentinos. Cada vez que nosotros abrimos una tienda, realmente la plaza baja precios, así que estamos muy orgullosos de poder competir. Deberíamos concluir que Walmart, con lo que ha crecido, en empleados, en ganancias, en consumo, en facturación, sería casi una empresa acá, o un empresario acá, el dueño de Walmart, ¿no es cierto? Digo. Guillermo Moreno dice que los precios están bien, están bajos, como corresponde a Walmart, y es una política internacional. Hay muchos estudios que cuentan que cuando Walmart se establece en un lugar, baja demasiado los precios para que los locales cercanos caigan o cierren, y de esa manera perjudica mucho la ocupación. Hablan de asociados en lugar de empleados, los llamamos asociados, y sin embargo hay muchas denuncias y juicios perdidos por Walmart en el mundo por sobreexplotación de esos supuestos asociados y miembros de la familia. Sin ir más lejos, Bangladesh es una de las potencias textiles del mundo. Se mudó la producción textil de China, que ya resulta cara por el aumento del estándar de vida, el aumento salarial, y Bangladesh hoy es uno de los principales productores textiles del mundo. Claro que pagando salarios de miseria y en condiciones laborales infrahumanas, a tal punto que ni siquiera respetan las más mínimas condiciones de seguridad, edilicia y incendio. Y esto provocó, hace pocos días, el derrumbe de un edificio en una ciudad que se llama Dhaka, en Bangladesh, donde había ocho talleres textiles. Murieron 1.127 personas, que se suman a otros cientos que vienen muriendo. Uno de los responsables de esa falta de seguridad es Walmart. Esto provocó que las principales textiles y empresas que producen en Bangladesh firmen un acuerdo de responsabilidad para mejorar esas condiciones. Se firmaron todas las empresas más importantes de elaboración textil en el mundo, salvo dos. Una de las que se niega a firmar es Walmart. La otra también de Estados Unidos es The Gap. Es fácil de encontrar, digo, para el Secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, para quien quiera verlo, un documental muy importante que se hizo sobre Walmart, que se llama El alto costo de lo que Moreno logia, el alto costo de los precios bajos. Unos minutitos para que ustedes sepan de qué se hablan y de qué se habla cuando se habla de kirchnerismos y corporaciones, que es también un tema mucho más complejo de lo que cuenta el relato. No, 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 no. Y, parece que eso es su intento de ir a comunidad y a todas. I closed esa estacionada y el gas es un Drysonday, y... Y... ... y... ... ... ... ... ... ... ... ... I remember coming down the stairs and sat down on the couch and my mom told me and I started crying. It was like a family member. We were there every day. It was a big part of our life. All for free enterprise. But when you look at the big picture, the people who own the company are the richest people in the world. So, in reality, I think they could spread that out. The Union is one of the most anti, if not the most aggressively anti-Union company in the history of the United States. You walk up to a couple of associates and they're both talking, they walk away from each other. They got to go. They're conspiring to do something. They don't care about what you sacrifice. It doesn't matter how many people lose their families. It doesn't matter if the associates have good health care. It doesn't matter anything other than what the bottom line profit is for that store that month. It just makes it really difficult to have a good family life at Walmart. You know, if you squeeze every dime out of them, you go for it. And it doesn't matter what happens to their families. If they fall apart, they get sick. You know, go to hell with them. We're troubled by the fact that there are people who work full time. I was under my mom's insurance plan with a local grocery store that she works for, and any prescription it was, it didn't matter what it was, it was $5. And now through Walmart, for that one bottle of pills, I'm paying $70. But I can't afford to put my children on the Walmart store because it's too expensive. There's no way I can afford to have $75 taken out of each check just for medical. That's why, because I'm such low income, I am able to get... Come up with some type of health care that a full-time person can afford and don't have to put on the scale health care or feed my family. Why is it that a corporation that in 2003 had an outstanding $240 billion in sales would not provide a livable wage and affordable health care for their employees? As I read the case history and all the environmental fines, and particularly the consent decrees from the Attorney General's Office ordering Walmart to establish better environmental protection, what flabbergasted me most about the lack of corporate response is their apparent disregard for these consent decrees, and that they haven't taken them very seriously. It's only the local guys. I can say in my history as Riverkeeper, I don't think I've ever encountered a corporation, be it a power company, an oil company, as unresponsive as Walmart. I'm not at all in favor of any kind of communism or socialism. I believe that America should always and forever remain free. However, I think that there need to be regulations established. I think the government should have more control. You talk about monopolies. If Walmart's not a monopoly, I don't know what it is. If you want to see it, the documentary is called Robert Greenwald in YouTube. The high cost of low prices, you can see it all. The owner of the family Walton, of that Walmart, one of the three, four families most rich in the United States. Thank you very much. Con esto nos estamos despidiendo. Hasta el próximo martes. Si Dios quiere. Va a querer. Si querés, va a querer. Y con la relación con el gobierno. Es conocido el caso de la Corporación Minera Internacional, encabezada por la Barrigold. Es conocido en los últimos días la alianza con Chevron, una petrolera norteamericana, que ha sido condenada en los conflictos con algunas empresas, por ejemplo con el grupo Clarín. También se utiliza para la justicia. Sin embargo, hay un enorme arco de corporaciones y corporaciones poderosas y multinacionales que tienen una excelente relación. A ver, si podés quedate, estamos un poquito pasados de tiempo, porque lo que vas a ver ahora, por lo menos nosotros creemos que es importante. Hay una discusión muy fuerte, o por lo menos en los slogans del relato, nada menos que en Ecuador, por hechos gravísimos de contaminación ambiental. Y lo que vas a ver ahora es otro caso que ya empieza a mostrar casi un modus operandi general o kirchnerista. Aparece muy fuerte como que el gobierno es la antípoda de las corporaciones. Esto en algunos casos podría interpretarse que es así, o por lo menos en el discurso se puede adjudicar en algún...